Hola chicos, yo soy Zoco Y yo soy EKV Y esto es ZEProductions Bueno, chicos, os traemos un nuevo vídeo de reacción Que nos ha hecho un suscriptor Suscriptor corcotas Algún día aparecerá en algún vídeo, lo tengo que convencer Pero bueno ¿Y de qué va? Bueno, pone SmileHD Se llama el vídeo así Subespañol, no acto para sensibles Tío Le damos, ¿no? No me has tenido en cuenta Vale, venga No puedo verlo Vale Sonríe, sonríe Sonríe No, no voy a jugar Esta canción me la copi No, no se quita Ahora voy a cerrar Yo tenía una vez hace pequeño Y jugaba con ahí Fue broma Broma, ¿no? If you are sad or blue Honey And cheering up my friends Just what Dinky's here to do ¡Dingy! Cause I love the lady M.Dingy S.K.O.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.E. de miedo, hijo de puta o si se ve en realidad sonríe si, los ponys siempre han sido así no son como los filmes lo siento madre mía las drogas el ponys Reggio está viendo los dos el león voy a llamar a goku son los artículos son los artículos y 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